Procedamos en el nombre de Cristo. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy en peligro. Líbrame y sálvame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Señor, que no quede yo defraudado de haberte invocado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, para que por tu bondad nos libres de las ataduras de los pecados que por nuestra fragilidad hemos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la tierra de su... porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro invoqué al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, en el peligro. Cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos. No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fuere dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en el quinto viernes de cuaresma. El viernes que viene es Viernes Santo y todos los viernes del año debemos tener en nuestro corazón la memoria de la muerte de nuestro Salvador, de Cristo. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y la señal más grande del amor que él nos tuvo es su muerte. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. por eso el amor implica relación entre uno a otro, comunicación de bienes y así uno comulga con Cristo principalmente los viernes del año, comulga en los padecimientos, dice San Pablo. San Pablo dice en una de sus cartas la comunión en los padecimientos de Cristo. Y los padecimientos es por el amor, nace del amor que uno le tiene al Señor. Por eso en este día de hoy, viernes, tratemos con amor, comulgar en los padecimientos. Cada pequeña cruz que tengamos, dificultad, tensión, problemas, más, pensemos en eso, comunión en los padecimientos de Cristo. Le pedimos esta gracia a la Santísima Virgen María. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Un espíritu militatis et inanimo contrito suscipiamo rate, Domine, un sick fiat sacrificio noctriu incompleto tu odi un placiatibi, Domine Deus. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que tu ayuda Dios misericordioso nos haga que tu ayuda Dios misericordioso nos haga dignos de servir siempre a tu altar a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, Santo Santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes existe que hagan desf de leads a las las que quígan desf Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Gracias Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme En este momento Los que nos siguen Por internet o por televisión Aprovechen a hacer Una comunión espiritual Descambio de Dios ¿Veis? ¿Veis? Una c-a-t-a-t-a-t-o Amén. 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 María Santísima recibió el Cuerpo de Cristo bajado de la cruz. Nosotros, después del sacrificio de la misa, recibimos el Cuerpo de Cristo. Le pedimos a la Virgen que venga a nuestro corazón, para que ella reciba el Cuerpo de Cristo en nuestra alma, en nuestro corazón. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento, y que aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Ave, ave María. Gracias.